El Océano En la superficie una simple sábana de agua Pero por abajo un mundo complejo lleno de color, vida y maravillas Este es el arrecife de coral, una belleza eterna para el gusto de todos Aunque la mano del hombre ha destruido más de un cuarto de los arrecifes del mundo Yo siento que me ha faltado el arrecife, no sé si me quiero que me guste el arrecife En el exterior, ya se me dio Sí, en el exterior Explorando el arrecife con John Michel Rostreau El coral de casi solo unos centímetros del año Aparcadaron millones de años para construir el esqueleto del arrecife Y aunque se encuentra en aguas con pocos nutrientes El coral no ha venido a crecer Pero no lo ha hecho solo Él ha desarrollado una relación sorprendente con el arrecife Una pequeña planta que vive dentro del cuerpo del coral Estas relaciones de vida Estas relaciones de la nada y nutrientes adicionales pueden desbalancearlas Dejando en redes o en el presente Necesito intento presentar un documental que acabamos de filmar ¿No hay más? ¿Quieres salir de la película? Estaba tratando de explicar el delicado balance entre el coral y las áreas que vive en su cuarto No inventes No inventes No inventes No dapat No deja del corazón No crees que hay un libro No es cierto Sí es cierto Que no Que no Que no No es como sea Es verdad ¿Quién te dijo eso? ¿Eres un coral? Soy John Michel Rostreau No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.